los atajos y los caminos de la guerra económica, del sabotaje, del paramilitarismo, de las alianzas en el mundo para dañar a nuestro país. Y quizás les iría un poco mejor. Porque ellos, fíjense ustedes, guarimba primer semestre. Segundo semestre, guerra económica brutal. Yo diría, a esta altura, la derecha debería tener un liderazgo y una fuerza gigantesca, ¿verdad? Y si ustedes los miden en la calle o los ven a través de la radiografía de las encuestas, hoy por hoy, la derecha, terminando el 2014, lo que está es dividida, debilitada, enfrentados entre ellos, llenos de odio, sin liderazgo. Hace un año uno pudiera decir, un poquito más de un año, la derecha tiene un liderazgo, X. Bueno, el X ya no es ni X-Men ni nada, no es nada, es X-Nada. ¿Cómo se dice nada en inglés? X-Nothing. X-Men no son, por lo menos, y X-Nothing, no son nada. Pero es que fíjense ustedes lo que estoy diciendo ahorita. Ellos, de acuerdo a sus cálculos, a esta altura deberían tener una fuerza gigantesca, ¿verdad? Un liderazgo arrasador. Porque los cálculos de ellos son, ellos no hacen político, ellos hacen guerra. Los cálculos son violencia y si no podemos derrocar a Maduro, los desgastamos y los bajamos en las encuestas. No entienden a este pueblo. Y los otros cálculos, guerra económica, para los que ha denunciado Eglés, arrodillamos al pueblo por hambre. Y el pueblo se le alza a Maduro. O se le alza a la revolución. En los dos cálculos han fallado. Y el tercer cálculo era, no, bueno, ya con ese desgaste nosotros somos la alternativa, como dicen. Inclusive ellos han decidido varias veces este año quién es el presidente o presidente de la República. Yo lo he dicho varias veces. Ahora ellos decidieron que el próximo presidente de la República, que va a sustituir a Maduro, ya, ya, pasado mañana, es un pelucón. De apellido, de rancio apellido. Y pelucón, ese sí es un pelucón de verdad. Ya ellos lo decidieron y anda en campaña. Ahora, él dice que por una o por la otra, él se sienta aquí en Miraflores a gobernar el país. ¿Qué creen ustedes? Ahora, lo que sí les voy a decir es que ellos, esa derecha apátrida, esa oligarquía apátrida, en su empeño por arrebatarle la patria a nuestro pueblo, por entregar nuestra patria, este año 2014 le han hecho daño al país. Le han hecho daño. Si no fuera porque nosotros estamos 24 horas del día pendientes de la realidad de nuestro pueblo, activados en gobierno de calle, en asambleas populares, movilizando al pueblo, tomando decisiones para fortalecer cada una de las misiones, grandes misiones, todos los días, todo el año, para fortalecer la educación pública de nuestros muchachos y les llegue todo a nuestros muchachos, desde el simoncito hasta la universidad, para fortalecer y proteger el empleo, la estabilidad en el trabajo, los contratos colectivos, para proteger el salario frente a la especulación y el robo descarado de la burguesía especulativa, si no fuera porque nosotros estamos todos los días en la misión mercal, en la misión alimentación, si no fuera por eso, el daño fuera grave. Y yo puedo decir hoy, año 2014, burguesía, a pesar de tu maldad y perversidad, aquí va el pueblo venezolano, terminando el año 2014 en batalla y viendo el año 2014 con esperanza, con optimismo, pero además preparándonos.